La feria regional más esperada de México ha llegado Feria de San Luis de la Paz, Guanajuato La madre de todas las bandas Quien se quiere, quien se quiera, no es ni mi bien será El Recodo Porque ser alegre, es mi misión más grande La boquita, color cereza sabes que me gusta mucho a mi Para ti, solamente yo he fallado Haces cosas que me han decepcionado Y perderte últimamente creo que no me han preocupado Porque yo me puedo ir cuando me peguen la gana